Estamos con Cristian López, Álvaro en Paraíso, cuéntanos, porque ha sido una sorpresa saber que seguís la pandilla en la segunda temporada. Sí, 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 estamos ahí a tope, en la segunda a ver cómo la recibe la gente. Cuéntanos qué está por llegar, no sé qué nos puedes contar así. Pues puedo contar que va a haber mucho de lo que hubo en la primera temporada, pero de otra manera y yo creo que el espectador va a disfrutar de ella mucho más y con un hype impresionante. Tengo muchísimas ganas de verlo todo ya. Porque Fernando, el director, nos ha dicho que la primera ha sido una introducción, que ahora viene ya empezar a darle vueltas a eso, a lo loco. Claro, ahora es como las subtramas de las subtramas y todo muy bien contado y súper guay. Cuéntanos, porque la última escena que vimos de Álvaro fue ese beso que o casi o no hay algo de luz. Cuéntanos, mira se acaba de encender, qué maravilla. Cuéntanos qué significa ese beso o ese amor entre ellos dos. Pues bueno, yo pienso que es complicidad básicamente. Nos encontramos en una situación muy poco usual para nosotros y nos apoyamos uno con el otro. Entonces yo pienso que es eso y bueno, lleva un poco más... Pero más que amor, yo pienso que es complicidad lo que tenemos en el que te digo. ¿Y esa complicidad va a continuar en la segunda temporada? Bueno, sí, va a continuar, claro. Pero tampoco puedo decir mucho. No, 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 no os cuentes. Cuéntanos cómo vais a recibir a Anabel, porque es la nueva integrante de la pandilla. La vamos a recibir con los brazos abiertos, porque ella nos va a enseñar muchas cosas que no sabemos. Y nos va a introducir al mundo fantasmagórico con todos los sentidos, ¿sabes lo que te digo? Y cuéntanos, porque también hay más fichajes que no van a ser del grupo, pero no sé si va a haber interacción con vosotros, contigo en concreto, con Álvaro. Bueno, están dentro de la trama, solo te puedo decir, y son unos compañeros maravillosos. La verdad, ha sido un placer actuar con ellos y trabajar con ellos, porque se aprende un montón, de verdad. La llegada de los no muertos, ese otro grupo, ¿vais a ir a la par o vais a ser contrarios? No te podemos decir nada más que van a estar por ahí rondando y nosotros, pues ya sabéis que nos ven en la oscuridad. ¿Cómo está siendo este rodaje, ahora caluroso, en verano, que yo estoy pasando ahora mucho calor y encima te veo a ti con la sudadera? Sí, tío, es súper intenso, la verdad, pero también te hace meterte mucho en el personaje, lo que es el vestuario y demás. Y no sé, es como salir un poco de la realidad, o sea, del calor, para entrar en el frío supuesto y meterte a tope. Ya para acabar, muchas veces cuando en alguna serie se ha hecho un guiño a otros artistas, esos artistas se han puesto en contacto, no sé si OBK te ha escrito, no sé, para lo que sea. Pues no, no me ha escrito, la verdad, es verdad que he investigado, desde que conocí Historia de Amor, sí me puse a investigar un poquito y la verdad que me parece un grupo súper guay, tío. Y me da un poco de pena y no se escuche tanto ahora. Bueno, pues nada, por lo menos Paraíso le ha vuelto a poner ahí en el tintero. Pues nada, que muchísimas gracias, que vaya genial con la segunda temporada. Muchas gracias.